¿Qué haces en mi ciudad, mono idiota? ¿A quién llamas mono idiota? Por lo menos no soy un extinto dinosaurio ¡Disculpen! ¿Por qué esto humano es tan ruidoso? ¿Podrían llevar su conversación a otro lugar? ¡Están llamando mucho la atención! ¡Wow! ¡Son enormes! Esto va para el Face Estos pequeños simios ¿Por qué los humanos son tan raros? ¡Dejen de tomar fotos!